Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por ejemplo el bed and breakfast, en modo de activar y atrasar en esta realidad un turismo interesado, un turismo culturado. Vos sabéis bien que si hay la conservación de la lengua se puede hablar de historia, se puede hablar de tradición, si pierde el tramandar de padre a hijo la lengua, que es una riqueza enorme, al final se pierde todo. En 1996, en el primer lugar, el povía se convirtió como una manina en Italia. Sin embargo, la ley de 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 la ley. En fin, en el arrivé, no cada uno, dono viscela como un Air Corr feito de la ley告訴 Innocente. La ley es más que nunca es más que no. En realidad, ahora ahora tenemos autoridad,ню y introducemos una publicación donde nosotros pintamos el, o nuestro lenguaje o nuestra lengua, y ahora tenemos tres lenguajes, como un monstruo. Es decir, el gozdin y el gozdin y el gozdin y el gozdin y el gozdin. Aquí hay todo lo que es interesante saber de nosotros. Empecé a ver lo que escribieron los que escribieron los que escribieron aquí. Por ejemplo, lo que escribieron Josip Smodlaka. El visitante de los apeninos, que es registrado en el calendario de Svačić, en Zadrán, en 1906. Es un libro que es muy bien hoy. Es interesante saber cómo los que llegaron desde Plita hasta Jaca. Es un nombre de los que se llamaron Zankón, que es un poco de gente, solo en Dalmacia. Es interesante cómo los que llegaron desde nos hace 100 años. Primero en el barrio, luego en el barrio, desde Jaca hasta Termoli y después en el barrio. Ahora, cuando lleguemos a ver los hoteles y restaurantes, pero en ese tiempo no hubo nada más. Solo los entusiastas, como mi padre, mi padre y otros estudiantes, los que llegaron a la casa. Cuando llegaron a casa, los que llegaron a la casa, los que escribieron mucho sobre nosotros. ¡Gracias! 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 Mi padre era conocido como Dom Pasquale. Él hablaba siempre sobre la gente. Vida es solo una cantidad. La única diferencia es que el doctor dijo que era el Dom Pasquale. Él trabajaba desde la zona de la zona, desde la zona de la medicina y la ginecología. Cuando alguien no quería morir. Dice una cosa contra la zona de la zona. Por ejemplo, yo le digo, es que... Él me dijo que fuera un grano, y yo le digo que fuera un grano. Así que por el resto de la zona de la zona de la zona, cuando la gente se convierte en la zona de la zona. Era una noche, había una gran metadera. Hoy se quedó un poco de metadera. Estaba 2 o 3 horas por la noche, cuando llegaron a Don Pasquale, le dijeron a Don Pasquale y le dijeron a Don Pasquale, y le dijeron a Don Pasquale y le dijeron a Don Pasquale, y le dijeron a Don Pasquale y le dijeron a Don Pasquale. Sí, sí, darpiste de ver el eso, ahora me veo un poco más. Así que ha sido aquí. ¿Por qué estuvimos aquí? started mirando mi foto y eso, desde el demnino de día. Luego sandé entonces mi luz. De hecho, antes de 50 años, todos me landen ayer ayer y le dijeron que alguien er better. Sí, sí, sí. Yo soy Antonio San Martín. Hace tiempo que yo soy el consul de la República de Hrvatska en Moliseu. Para mí es un gran orgullo, no solo para mí, sino para la República de Hrvatska. Quería tener un consul de la República de Hrvatska en Moliseu. Quería tener un consul de la República de Hrvatska en Moliseu. Quería tener un consul de la República de Hrvatska en Moliseu. Para mí es un consul de la República de Hrvatska en Moliseu. La República de Hrvatska es un consul de la República de Hrvatska en Moliseu. Quería tener un consul de la República de Hrvatska en Moliseu. El consul de la República de Hrvatska en Moliseu. Ah... ¿Cistamos el hordano omiro? Sí, claro. ¿Cómo se llama el grano de Hordano del Hordano de Hordano? El grano del Hordano de Hordano de Hordano. ¿Cuál es la hora de Hordano de Hordano? Esen. ¿Qué hacemos en el hordano? ¿Quién? Hemos en las finas, Hemos en llov, Hemos en llov, Hemos en llov ¡Bravo! ¿Estás bien grabado? ¿Cómo se llamas? ¡Ja se llamam Jara! ¿Cuánto años? ¡Ja, tengo 5 años! ¿Cómo se llama en hrvatscoma? ¡Dobrida! ¿Cómo se llama bonjourno? ¡Dobrida! ¡Dobrida! ¡Hala ti! Este es nuestro Mateo. ¿Cuánto años tienes, Mateo? ¡Ja, 1... ¡S-6! 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 ¿Cuánto años tienes? ¡Ja, tengo 6 años! ¡Hala ti! ¿Cuál es Hrvatska? ¡Hrvatska tiene Padruban! ¡Hrvatska tiene Kravat! ¡Hrvatska tiene Pinkan! ¿Cuál es todo en Montemitru? ¡Montemitru! ¡Lad 위해! ¡S-6! ¡N-O-B-Es-6! ¡Y gral, cerca! ¡Dalea! ¡Kamela! ¡Verdic, puesta! ¡Puesta! ¡Dolgirte a monke metro! Mi nombre es Franca Rulli, estoy en Navigrad, soy mi mujer, me mandó a Díza y mi me mandó a Díza y estamos en Navigrad, mi mandó a Díza y estaba en Navigrad. Ahora estamos con mi compañeros de amigos, tenemos mucho escupido, entonces estamos al y se viva en el artístico, en el grado de las viejas de las viejas. Yo vivo bien. No me escucha lo que dice los niños, yo vivo bien. Yo me llamo Enio Ricci. Yo me llamo a trabajar en Francia por 10 años, y en 10 años en Nemaquia. Se vuelve a casa, se vuelve a casa. Se vuelve a casa, se vuelve a casa. Se vuelve a casa. Se vuelve a casa, se vuelve a casa. Vamos a casa. La mujer espera. Vamos a casa. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Dobre día! Yo soy Sergio San Martino. Yo soy de Montimitar. El pueblo es un pequeño pueblo. Hemos de 500 ciudadanos. Como ustedes saben, somos nuestros viejos ciudadanos de Hrvatska. Nosotros tenemos problemas que son malgrados. Son malamblados. Tengo una industria de Hrvatska. Tengo una industria de Hrvatska, en Termoli, en San Salvo. Pero pensamos que si moramos, podemos ir a casa. No, ni. Un saludo a miskiroáticos, no como italianos. Nosotros somos amigos. Tengo una industria de Hrvatska. Hay de 1,5 libros historia. Es una industria de Hrvatska. Hay de 150 libros. Ence de 3 años, nos hemos emitido nuestro libro. en nuestro lenguaje, en italiano, en italiano y en alemano. Este lenguaje fue realizado por el conocido profesor Walter Broho en Alemania, y nuestro hombre, Giovanni Piccoli, estudiado en Rima, ha hecho una disertación sobre nosotros. En este lenguaje de 5.000 palabras, de los 3.000 de los hrvatskos, pero más 2.000 palabras que eran o italianizadas o hrvatskos. Esto es nuestro malo. Como decimos, escuchamos nuestro lenguaje con un tradición de los 500 años, todos los primeros que llegaron a nosotros, los primeros que llegaron a los 10 años, después de los 500 años, ya no se murió. Hoy día nos dicen que la sangre no es agua. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo